Estamos con el Pupi Salmerón para Ferruéb. Pupi, ¿qué análisis podés hacer del partido de hoy? Nada, creo que se presentó, primero por el calor, un partido tranquilo, no tan intenso, porque no se encontraba aire por ningún lado. Después hicimos el gol, estuvimos tranquilos y lo supimos manejar, bien parada la defensa. Y después en segundo tiempo encontramos el penal rápido, apenas empezó, después echaron al defensor de ellos, encontraron espacios y supimos manejar los tiempos y aprovechar los espacios, creo que podríamos haber hecho un par de goles más. ¿A qué atribuís el cambio en el rendimiento futbolístico? Ya había mostrado Ferruéb frente a Aldo Cibia en el primer tiempo una mejoría, pero bueno, ¿a qué atribuís este cambio? Porque Ferruéb ganó con contundencia. Y que por ahí la invocamos, ¿no? En Aldo Cibia el otro día cuando hicimos el gol, tuvimos 20 minutos, pero muy buenos, pero no la metimos. Yo creo que si le hubiéramos hecho un gol más, liquidábamos el partido. Y después se nominaron encima y por ahí tuvimos desatenciones y nos costó el partido. Pero como siempre digo, el fútbol es juego del error o de los aciertos. Y nosotros estábamos cobrando, nos estaban saliendo caros los errores que teníamos y perdíamos los partidos. En lo personal, convertiste, bueno, lo estabas necesitando. Sí. La verdad que te digo, lo que siento va a sonar feo, así que nada, por suerte pude hacer un gol, pero para mí no sirve. Para mí, personalmente, para las estadísticas sí, pero bastante tarde me parece. Pero bueno, hay que dejar atrás lo pasado y el mal momento. Me hubiera gustado hacer 15 goles y estar peleando el ascenso, pero bueno. Por último, Pupi, ¿qué reflexión te deja el haber jugado Ferro hoy a puertas cerradas? La verdad que no sé por qué no habilitan la cancha, por qué se juega con la... Se escuchan muchas cosas, pero la verdad que no sabemos la realidad. Entonces, prefiero no opinar. Lo único que digo es que qué mala suerte para la gente que viene siempre y no puedo ver ganar el equipo, ¿no? Las dos veces que ganamos. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Chau.